Fuerte, no quiero que nos vayamos sin tocar un tema que hemos publicado hoy en OkDiario, me parece una gravedad máxima. Es un documento que hemos encontrado y que dice lo siguiente, el gobierno impidió el 5 de marzo, quédense con esta fecha, el 5 de marzo llevar a los hospitales a los ancianos contagiados que estaban en las residencias. 5 de marzo. Atención a esta historia porque es la clave de todo esto. El 5 de marzo evidentemente fue antes de decretar el estado de alarma, este es el documento en cuestión. Fue antes de la manifestación feminista del 8M. El 5M no había ningún colapso sanitario, no había ningún colapso en los hospitales, se podía llevar a los ancianos, a los mayores que estaban contagiados perfectamente a los hospitales y en ese documento se podía leer la siguiente frase, como norma general todos aquellos residentes en las residencias de ancianos que presenten sintomatología respiratoria aguda deberán restringir sus movimientos lo máximo posible y quedarse en su habitación, en una habitación con buena ventilación, etcétera, etcétera. Este documento fue remitido a los responsables de las residencias. En estos momentos el gobierno socialcomunista intenta culpar a las comunidades autónomas de lo ocurrido en las residencias. El asunto de las residencias hay que cambiarlo de arriba a abajo. No puede haber residencias que no tengan y no lo tiene prácticamente ninguna un sistema de asistencia hospitalaria o de cuidados sanitarios pleno porque son gente muy vulnerable. Pero en esta ocasión quien envió, repito, el 5 de marzo esta orden, esta exigencia a las residencias de ancianos fue el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Por cierto, los dos mismos que están ocultando cuál es la cifra de fallecidos en las residencias y se dijo que a los residentes, a los mayores, había que dejarlos metidos en las residencias, que no tenían que salir. ¿Por qué no se les mandó ir a unos hospitales donde podían ir perfectamente porque había hueco a esas alturas? Y tanto había hueco que atención a esta noticia que estuvimos exponiendo aquí, estuvimos exponiéndola y comentándola en el programa. Fíjense en este cuadro, lo estuvimos comentando en su momento porque era muy llamativo en mitad de la explosión de la pandemia del coronavirus, lo titulamos así en lo que hay diario, crueldad con los mayores, porque se les restringían los respiradores. Y precisamente aludíamos a este grupo, a los más 80 años, la gente más mayor, que acudían en masa, eran hospitalizados de una forma medianamente, pese a esa orden, se consiguió llevar a bastante gente a los hospitales. ¿Pero qué era lo que ocurría? Pues que directamente el ratio de adjudicación de esos respiradores era el más bajo que ustedes se pueden imaginar. Doscientos y pico, 214, entraban en unidad de cuidados intensivos exclusivamente. Es decir, la primera orden que se dio fue, se quedan en las residencias cuando aquello se convirtió en una ratonera de contagios y en una ratonera de muerte. Lo digo por la gente del gobierno social comunista, los del escudo social. Y posteriormente además en los hospitales, cuando había mando único del mismo gobierno social comunista, se decidió que había gente que casualmente no llegaba a la UCI. ¿Qué casualidad? Los de más de 80 años. Van a tener que dar explicaciones en los tribunales de muchísimas cosas. Yo espero, ya se ha puesto en contacto conmigo alguna de las asociaciones, porque quiere indagar qué es lo que ha pasado con estos documentos. Estoy encantadísimo de colaborar, por supuesto, y llevaré los documentos. Documento del 5 de marzo, exigiendo, cuando no había colapso en el sistema hospitalario, que la gente más mayor, la gente más vulnerable se quedase en las residencias.